Todos a sus posiciones. Preparados. Todo libre. Soy yo. ¿Has tenido un mal día? Yo lo maté. John salvó mi vida más de una vez. Y ahora no pude revivirlo. Todo lo que dicen sobre mí es cierto. Bien, tienen razón. Eres peligroso, soy peligrosa. Pero ese no eres tú, eres... Te equivocas. Te conozco bien, Lincoln. No es cierto. El hombre que mató a su único amigo. Que debía ser salvado de sí mismo. Ese soy, en verdad. Es quien soy realmente. No cuando te conocí. Me diste esperanza. Un lugar en el mundo. Y mira lo que le pasó. Sabes mejor que nadie que si todo a tu alrededor se derrumba, tú eres la causa. Basta. No lo ves, pero yo sí. Y tú ayudas a las personas porque debes hacerlo. Puedes hacerlo con nosotros. Como lo hacías en el hospital, salvando vidas. Una parte de mi vida terminó. No, tú... No estás maldito. No eres una... cosa... horrible. Lo sé. Porque me dijiste que yo no lo era. Me convenciste de tener un propósito. Que tal vez mi vida no había terminado, solo... iba a algún lado. Por favor, déjame hacer lo mismo. Pierdes tu tiempo preocupándote por mí. No puedo evitarlo. Iré contigo. No accedo a trabajar con S.H.I.E.L.D. Sino contigo. Lo resolveremos juntos. Genial. ¿El módulo de escape está en camino? Cambio de planes. Colson lo ordenó. Lo entregaremos a la UACA. Pon a Colson al teléfono. Dijo que lo explicaría de vuelta en el partero. Daisy, ¿qué está pasando? Colson dijo que ibas a estar a salvo. Logró que observáramos y que nosotros... ¿Podemos terminar con esto? ¡Es una locura! Dijo que no tenía opción. Pónganlo en custodia. ¡El sospechoso está huyendo! ¡Cierren la calle! ¿Lo perseguimos? No. El pájaro en mano. La llevaremos. ¿Qué rayos crees que haces? Cumplo órdenes. ¿Realmente crees que puedes detenerme? ¿Tienes alguna idea de lo que puedo hacer? Sí. Por eso tengo francotiradores afuera listos para disparar. ¿Cuál es el rango de tus poderes? ¿Qué tan buenos son? Yo diría que bastante buenos. Diles a tus hombres que se replieguen. No puedo hacerlo. Se escapó y debo tomar garantías. Yo te garantizo que si insistes en atrapar a mi gente, empezarás una guerra. Consagraré todos los recursos y personal de SHIELD a destruir a tu agencia. No es personal, es trabajo. Y ahora necesito dar resultados. ¿Y si te ofrezco algo mejor? Comprendido. Creo que es su día de suerte. Terminamos. Andando.